Hola, soy Frances Fox. No soy astróloga, pero estoy aquí para darle sus horos curtos de la semana del 27 de diciembre al 2 de enero 2022. Estamos ya entrando en un año de muchos cambios, cambios casi intolerables, pero nos quedan varios días. Vamos a tratar de disfrutarlo y a ver si en estos horóscopos les puedo dar información para que ustedes puedan alinearse con las energías que van a dominar nuestras vidas en el 2022. Vamos a empezar con Aries, como siempre. Aries, signo fuego. Todavía tienes mucha impaciencia, pero estás tolerando más a los demás, lo cual significa que vas a empezar a reparar tus relaciones con los demás. Es importante de que entres en el 2022 sin tantos resentimientos, cuando tú sabes muy bien que tú fuiste maestro de tu destino y hiciste demasiado cosas manipulando a los demás y ahora resulta ser que estás viviendo los resultados. Pero para que sepas, todas esas manipulaciones ayudaron a alinear a las otras personas con lo que ellos necesitan saber o entender para mejorar su vida. Si que eres un maestro, disfrazado, 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 Aries. Tu mantra, aunque todavía no tengo lo que quiero, me amo y me acepto. Aunque todavía no tengo lo que quiero, me amo y me acepto. Ese es un mantra de purificación que es una aspiradora que con la mente saca esas energías que están escondidas dentro de ti, que no estás satisfecho todavía y te ayuda a aceptar tu proceso de autocorrección para que tu año 2022 sea más fácil para ti y también para los que están alrededor de ti. Tauro, síguro. Tierra. Tauro. Tienes un agotamiento emocional tan grande que no mires el mundo, mires el futuro y no puedes ver nada bonito, pero es por tu cansancio y tu chakra corona. Está totalmente quebrado, hundido, ahogado, con depresión. Pega la parte de arriba de tu cabeza a un árbol. Haz el mantra de purificación, la aspiradora de, aunque no tengo fe, me amo y me acepto. Aunque no tengo fe, me amo y me acepto. Y si quieres haz, aunque no tengo fe en mi futuro, me amo y me acepto. Y arregla el chakra del corazón, perdone, el chakra de la corona, porque esa es tu conexión con la luz. Y cuando no hay luz, hay oscuridad. Y cuando hay oscuridad, el humano se deprime y piensa que nunca va a cambiar nada, que todo va a ser siempre igual. Tauro. Así que el mantra y las cosas que recomendamos para que puedas ver, porque tienes una era de oro adelante de ti, no atrás, sino en tu futuro y bastante inmediato. Pero no lo puedes ver, porque estás totalmente desconectado de la luz. Géminis, signo aire. Tu mantra, aunque odio, me amo y me acepto. Aunque odio, me amo y me acepto. Aunque odio, me amo y me acepto. Y aunque odio, me amo y me acepto. Ese es el mantra de purificación, que es una aspiradora sacándote el exceso de fuego. Has estado demasiado frustrado, demasiadas personas te han bloqueado, los resientes, lo odias. No, no me digas que no lo odias. Busca eso dentro de ti o haz el mantra y el mantra como una aspiradora te lo va a sacar. Y vas a ver, después de hacerlo 10 y 15 veces, te vas a sentir muchísimo mejor. Géminis, estás muy frustrado y eso se ha convertido en un odio genérico, lo cual te está bloqueando. Haz el mantra, ¿ok? Para que entres en el 2022. Mucho más abierto a todas las cosas que se te van a ofrecer. Cáncer, signo agua. Tu tsunami de emociones que te ha ahogado está disminuyendo. No sé qué hiciste, pero bajaste el volumen de fuego. El odio no es tan fuerte, no lo estás teniendo que disfrazar tanto. Lo estás viendo, lo estás sintiendo, lo estás entendiendo de que el odio viene de bien atrás. No es lo que te está haciendo esa persona con la cual estás conversando en este momento. Sigue con el mantra. Aunque odio y tengo el corazón roto, me amo y me acepto. Tu tema es el corazón roto. No hay que dar explicaciones. Ese es el mantra de aspiradora para sacar esa basura emocional de tu pasado y entres en el 2022 mucho más limpio, mucho más abierto y mucho más divertido, porque los cancerianos, ustedes tienden a no ser tan divertidos porque la pesadez de todas emociones negativas, mucho de la cual ustedes absorben de los demás, cambia la personalidad de ustedes. Así que si quieres ser más alegre, haz ese mantra. Esa aspiradora, úsalo mucho. Leo, signo fuego. Debes pasarte de aquí al final del año en una tina con sales de mar y hay una sal de mar ahora que tiene marihuana, que tiene el aceite de CBD, que baja el fuego. El agua baja el fuego, la sal, que es tierra, baja el fuego. Y el CBD, la marihuana, baja el fuego. Los tres es lo que te ha tenido tan volátil, tan frustrado, tan listo para cortarle la cabeza a todo el mundo. Mucha tina con sales de mar y ojalá que lo consigues, porque se consigue, busca en el internet con lo que es el aceite de CBD o la marihuana. Y vas a ver qué cambio va a haber en tu carácter. Y en vez de ser un amargado, vas a ser mucho más divertido y vas a disfrutar mucho más. Leo. Virgo, signo tierra. Virgo, muchos de ustedes están mareados. Hay situaciones galácticas bastante dramáticas de planetas que ustedes no saben que existen y que los astrólogos no saben que existen, que están afectándolos a ustedes. No tengo los detalles en este momento, pero sí les recomiendo mucho, Virgo, que por favor tengan mucho contacto con el elemento tierra. Busquen árboles cerca de donde viven ustedes y todos los días pásense entre 10 y 15 minutos o sentados en la base del árbol, recostados contra el árbol, abrazando el árbol, para poder aterrizar el elemento tierra en ustedes. Aparentemente ustedes están alineados con unas misiones muy importantes, pero necesitan estar totalmente aterrizado. Su mantra, por favor Dios, ayúdame con mi intención de anclar todos mis proyectos. Mantra de intención. Y un proyecto ustedes puede ser una relación de pareja, pero sin estar aterrizado, sin suficiente del elemento tierra, le va a costar mucho trabajo, Virgo. Mucha suerte. Libra, tu mantra de purificación, que de nuevo es como un aspirador, es aunque estoy agotado, me amo y me acepto. Aunque estoy agotado, me amo y me acepto. Vas a tener que aceptar muchos cambios en tu plan para el año 2022. Para febrero 8 te vas a dar cuenta que ese plan tan divino no está funcionando, pero que hay otras cosas que van a funcionar mejor. Entonces, ese mantra te va a ayudar a que te alinees con las cosas para poder tener la vitalidad que tú necesitas para todos tus proyectos, porque tus proyectos son importantes. ¿Ok, Libra? Y estos son los horóscopos, recuerden, del 27 de diciembre al 2 de enero 2022. Seguimos entonces con Scorpio. Scorpio, te vas a morir de la depresión si tú no empiezas a abrazar tu fuego. Ya sabemos que estás amargado, que lo que quieres es cortarle la cabeza a todo el mundo, pero que tú entiendes que eso no lo puedes hacer. Entonces, lo que hiciste fue que le pusiste un tapón a tu fuego y caíste en un hueco negro de depresión. Quita el tapón ese, haz el mantra, aunque odio, me amo y me acepto, que es la aspiradora para sacar todo ese fuego de ti. Y necesitas saber que hay varias personas donde tú necesitas quitarte los guantes y quitarte la careta y decirles exactamente lo que tú sientes y que tú sabes lo que ellos están haciendo y que eso no lo vas a permitir más, que va a haber consecuencias. Hay demasiadas personas que han tomado ventaja de ti y eso necesita parar ya. Ya, demasiadas personas han pensado que ellos son los que pueden determinar tu destino y eso necesita pasar, parar ya. Scorpio, ¿ya entendiste? Perfecto. Seguimos entonces con Sagitario. Signo fuego. Sagitario, ¿estás teniendo unos sueños bien raros? Por favor, necesitas papel y lápiz al lado de la cama y apunta las imágenes y las conversaciones, la información de los sueños, porque en varias semanas te vas a acordar y vas a volver a esos sueños, lo que tú apuntaste, y vas a entender más. Como que el universo te está dando información sobre un gran plan que te incluye a ti. Y esa información te va a ayudar a ubicarte y te va a ayudar a decir, wow, parece que esto que se está formando alrededor de mí es legítimo, porque fíjate que me vino un sueño hace semanas. Así que apunta tus sueños, Sagitario, porque te van a ayudar a estabilizar tus decisiones de seguir adelante con un plan que se está formando sin que tú hagas nada. Sin embargo, fueron cosas que tú decidiste antes de encarnar. Seguimos con Capricornio. Capricornio, qué pena que inventaste todos esos cuentos para que la gente se quedara callada, para que no hablara, para que obedecieran, para que penas, porque ahora tienes que volver y decir, ¿sabes qué? Eso que yo dije no era verdad. Eso que yo dije lo dije para evitar problemas. Eso que yo dije no es realmente lo que yo quiero. Eso que yo dije no es lo que yo siento. Qué pena, pero vas a tener que hacerlo, porque si es que no haces eso, no vas a lograr lo que tú quieres, Capricornio. Tu mantra, aunque me da vergüenza, me amo y me acepto. Aunque me da vergüenza, me amo y me acepto. Capricornio, qué pena, pero la próxima vez, trata de ponerte en contacto con lo que sientes, con lo que quieres y trata de ser legítimo en tus respuestas. Acuario, eres maestro de tu destino, eres el jefe de tu vida. No tienes que dar gritos para establecer eso, lo eres. Lo que pasa es que tú le has entregado el poder a todos los demás, porque te fue más fácil. No empiezas a inventar que te quitaron el poder, que tú no podías. No, 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 no. Te fue más fácil. Y ahora tú tienes que agarrar las riendas de tu vida, que siempre ha sido tu derecho, siempre lo tenías que haber hecho. Tu mantra, aunque me asusta, me amo y me acepto. Aunque me asusta, me amo y me acepto. Mantra de purificación, que es una aspiradora que te saca ese miedo para que tú hagas lo que tú necesitas hacer. Porque es que si tú no coges las riendas de tu vida, tú te vas a morir. Vas a enfermarte. Si es que no estás enfermo ya. Información psíquica. Piscis, signo agua. Como siempre digo, los más evolucionados de todo el Zodíaco. ¿Te tienes un odio a ti mismo? Porque estás tan claro, ves todo, ves tu parte en las cosas. No puedes creerlo. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué haces? Entonces, necesitas poner orden. Si tus decisiones estaban basadas en información incorrecta, o no estaban basadas en lo que a ti legítimamente te gusta y quieres, tienes que empezar a hacer cambios y ya no puedes esperar más. Porque igual que el acuario, necesitas cambios o te vas a enfermar porque es que no vas a querer seguir tu plan de vida. Y para muchos de ustedes, ustedes tienen el derecho a escoger irse. Ustedes tienen el derecho a decir, esto ya no tiene arreglo. No, yo prefiero irme porque esto, no hay forma que yo pueda interesar esto. O necesito irme para que los demás puedan beneficiarse de lo que sea. O sea, quiero recordarle a todo el mundo que ustedes tienen el derecho a escoger cuándo ustedes se van a morir. Por eso la cuestión de este virus es tan, para mí, cómico. Porque a las personas se les olvidó de que ellos son los que les siguen. Pero eso que acabo de decir es para muy pocos piscis. Y mayormente piscis que tienen su cuerpo muy dañado por enfermedades, por accidentes o por otros temas. Y que ya no quieren seguir con esa lucha del cuerpo y también la vida. Para los demás piscis necesitas hacer tus decisiones basado en la verdad. De otra forma, no solamente vas a ser infeliz, sino que vas a llevar arrastrado a muchas personas a la infelicidad. ¿Tu mantra? Aunque estoy muy cansado, ya no me acepto. Aunque estoy muy cansado, ya no me acepto. Entonces ya terminamos con los horóscopos de ustedes para ahora el final del año. Pero quiero hacerles un cuento. Que unos de ustedes van a decir, ah, eso es un anuncio. Sí, es un producto que vendo. Ustedes saben que nosotros tenemos un mala budista hecho de labradorita. Yo vendo collares de labradorita hace muchos años. Y siempre han ayudado mucho a proteger a la persona cuando duerme, que es cuando mayormente hay los ataques psíquicos de espíritus. Y más y más de los espíritus galácticos que tienen muchas habilidades para destruir la protección que tenemos. Pero mandé a hacer un mala muy bonito, porque yo lo tengo puesto 24 horas al día y no quería lo que yo tenía originalmente. Entonces me mandé a hacer uno con Pirate. Y lo tengo puesto siempre. Tenemos docenas de testimonios de personas. Llevo años que no duermo, dejé que me lo pongo por la noche. Duermo, bueno, docenas de testimonios. Y me ha parecido bastante raro, porque aunque siempre hubo buenos testimonios de los otros que yo tenía, este mala budista es todavía más protector. Es como una cosa de magia. Pero el cuento que les quiero compartir es que fui a visitar a una persona que conozco muy bien. Y varias veces le dije, qué bonito tienes las manos, qué bonito tienes las manos. Guau, me gusta la forma que la manicurista te hizo las uñas. Pero ya la tercera vez que lo dije, dije, no, aquí hay algo raro, porque esto no tiene sentido. Con decirle una vez, qué bonito tienes las manos, ya. Había algo que me llamaba. Entonces la miré y le dije, ¿qué tú tienes puesto en el cuello? Digo, no. Digo, ¿tú tienes labradorita en el cuello? Y le dije, bueno, sí. Digo, ¿y ese es el collar mío? Me dijo, sí. Tú me lo regalaste hace tiempo. Le dije, ¿y cuánto tiempo llevas con esos puestos? No, ya yo llevo semanas con ellos puestos. Mira, casi me colapso. ¿Por qué? Porque las manos de ella, la forma de las manos, habían cambiado y tenían una energía muy bonita por el collar de labradorita. ¿Y cómo es eso? El cuello es por donde están entrando los espíritus galácticos. Y el cuello de ella estaba protegido. Y ella es una persona que trabaja en algo donde necesita protección, pero que nunca hizo nada para protegerse. O sea, aparentemente estaba súper invadida. Y poniéndose el collar, paró esa invasión. El cuello domina la parte de afuera del hombro y de los brazos y de las manos. Y yo le estaba captando una energía muy linda en las manos, hasta una forma distinta físicamente en los dedos por la protección del labradorita. ¿Cómo vamos a ser todos nosotros si nosotros todos nos protegemos el portal más grande por donde entran los espíritus negativos y especialmente los galácticos? Si a esta mujer le cambió físicamente la forma de los dedos de la mano, ¿qué será de las personalidades de las personas? ¿De las respuestas a los problemas? De el entendimiento de la vida, el de coger la batuta y ser maestro del destino de uno si uno está protegido del mundo de los espíritus. Les recomiendo que si ustedes no tienen acceso a comprar el collar que nosotros tenemos que está muy lindo, pues búsquense el Labradorite y programanlo porque el que nosotros tenemos yo lo tengo programado. y creo que logré por arte de magia una programación lo más efectivo que creo que he hecho en mi vida. Pero no importa si ustedes no pueden o no tienen acceso al de nosotros, en su país donde ustedes viven ustedes pueden lograr la Piedra Labradorita porque creo que esa piedra se ha despertado para ayudar al humano al final de este ciclo tan difícil. Mucho cariño, soy Frances Fox. Por favor, quédense con nosotros unos momentos más para recibir el beneficio de una terapia sensorial, el sonido del agua. que se ha despertado ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.